México, en la presentación del Plan Nacional de Petróleo de esta mañana en Campeche, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que en su gobierno se pondrá fin a la corrupción en Pemex. Uno de los factores que contribuirán al plan, abundó el presidente, será el combate a la corrupción en Pemex con el apoyo de la secretaria de la Función Pública, nos va a rendir mucho el presupuesto. Es que se rayaban, era una exageración, un día venía yo en un avión comercial de la Ciudad de México acá, una ciudad petrolera y junto a mí un comerciante, un joyero, y le pregunto a qué vas a el Carmen. Se para, saca de un estuche un reloj, voy a esto, a entregar un reloj, aquí, a el Carmen, un millón de dólares el reloj, contó López Obrador. El primer mandatario informó que el plan contempla trabajar en la recuperación de Cantarell, donde, criticó, se sobreexpolotó la producción de crudo sin pensar en las siguientes generaciones ni el daño al país. Dio a conocer que cada tres meses se evaluará el estado que guarda el plan anunciado y ordenó que todas oficinas de Pemex se trasladen a Ciudad del Carmen. Punto, en esta nota, Pemex AML o cuarta transformación.